La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Hola, hola, saludos a todos y todas. Estamos en el espacio Obra Total de Miguel Oscar Menaza, una semana más, aquí desde la Casa del Poeta, con el poeta aquí... Hola, muy bien. Vivo todavía. Esto. Canto, canto. Y estamos con el libro Aforismos y Decires de Miguel Oscar Menaza, ya saben, publicados en la editorial Grupo Cero, que usted también puede tener los libros de Miguel Oscar Menaza ahí en su casita y leerlos aquí junto con nosotros. Ya saben, en www.editorialgrupocero.com Y, como diría Virginia, es el momento de compartir en vuestras redes sociales esta transmisión, porque si somos más podemos ser mejores y vemos más ojitos ahí y decimos... Sí, 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 se puede. Vamos a compartir... Mientras vamos conectando... A ver... Y pasamos a la lectura de hoy. Compartimos por aquí... Un segundín, saludos a todos. Hola, Amelia. También Virginia, Cruz, Norma, Clemón. Todos preparados... ...como cada viernes. Bueno, pues vamos a ello. 930, aforismos y Decires. Ella hoy me lo dijo claramente. Es una crueldad dar la palabra a un animal. Y yo le dije... Continuamos la próxima. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué brinda! 931. Siempre supe qué hacer con dos mujeres que me deseaban. Tengo que reconocer, sin embargo, que no sé qué hacer con dos mujeres que me aman. Bien. Hola, Silví. Saludos. 932. El método es... ¿Y cómo comen aquellas dos? No, no. ¿Qué dicen? ¿Dónde? Eh, que inviten. Seguro que se han ido sin avisarme. Eso es verdad. Ojo. Fíjate de las amigas, eh. El método es trabajar con palabras sobre las palabras que se comunican en forma de palabras. Y todavía esto es un error. Para que sea psicoanálisis es necesario... En el medio fundamental, la palabra, generar un campo de fuerzas cuya movilización dependerá del fenómeno de la transferencia. 933. ¡Socorro! No puedo detener mis palabras. 934. Me cago en Dios. Siempre hay que sufrir un poco para que nadie quiera lo que tenemos. ¡Ah! 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 Eso era para ti de las chicas, seguro. Siempre. Siempre hay que... ¿Cómo te fue? Más o menos. Estás como una loca. ¡Ah! 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 Siempre hay que sufrir un poco para que nadie quiera lo que tenemos. Ella va lentamente por la vida. Dentro de un siglo se dará cuenta de que si nadie quiere lo que tenemos, no tenemos. ¡Qué brutal eso! Sí. Es verdad, ¿no? ¡Qué brutal! Nadie se da cuenta de que tenemos, no tenemos. 935. Para hacer funcionar la difusión, ¿no? Se supone. Claro. Hoy él estuvo fatal. Quiero ordenar su vida y llama vida a sus mujeres, a sus estudios. Creo que no podrá. 936. Fortalecido de tanto sostener mis cadenas, dejo que mi presencia se ilumine y vuele. 937. Nadie me quiere compartir con nadie. Quiero decir, nadie tiene en cuenta mis propios deseos. 938. Huir... La esclavitud del amor contra la instantánea revolucionaria del sexo. Huir de qué huye el hombre, sino de su propia luz. Qué bueno, qué lindo que es esto. 939. A una pasión solo puede oponerse el vértigo de otra pasión. Muy bien. Hola, Carlos. 940. El peón no tiene fuerza de voluntad. El peón no tiene fuerza de voluntad. Su marcha siempre es firme, hacia adelante, hacia la muerte, hacia lo que nunca podrá con certeza. Y no hay manera que se sepa de escapar a ese destino de peón. 941 de la que siempre va para adelante. Soy el fantasma y el que se asusta del fantasma. Una especie de noche plena, sin amanecer. ¡Ey, qué bonito! Soy el fantasma y el que se asusta del fantasma. 942. Nuevas relaciones para que se rompan los espejos. Un grupo es, en tanto consiga ser, una cadena humana inagotable. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda interesante! Nuevas relaciones para que se rompan los espejos. ¡Claro! Un grupo es, en tanto consiga ser, una cadena humana inagotable. ¡Inagotable! ¡Hola, Laura! 943. Los miserables, hace más de 20.000 años que están en rebelión y todavía no pasó nada. Vení, vengo por lo que todavía no ha acontecido, la rebelión de los sabios. 944. Las ilusiones mueren con la aparición de los deseos. Mueren con la aparición de los deseos. Hola, Mar. 945. La soledad de mi mente. ¡La soledad de mi mente! 946. Lo intentaré nuevamente. Sé que el amor y el deseo pueden ocurrir simultáneamente. ¡Llevo! Así, lo intentaré nuevamente. Hace rato dijo que no. Ahora dice... Sé que el amor y el deseo pueden ocurrir simultáneamente. Si hace frijito más. No te diría eso. 947. La palabra siempre suele transformar un discurso posible en uno imposible. 948. ¿Seré potente o seré impotente? Y ahí por ahora se juega el destino de la humanidad. 949. Escribir, para ser un escritor, no me parece del todo suficiente. Escribir, para ser un escritor, no me parece del todo suficiente. 950. ¿Otra vez Hiroshima? ¿Otra vez? Hiroshima. ¿Vecina? Hiroshima. Bueno, tu vecina, yo no sé. Tú sabes que aparece de en cuando. ¿Otra vez Hiroshima? Hiroshima. El hombre ya intentó destruirse y todavía está vivo. Aún quedan esperanzas. Menos mal. 951. Existo porque soy hablado. Pareciera indicar que el sujeto no puede, por su condición de ser humano, sostenerse a sí mismo. Porque lo que en él anida como verdad es palabra de otro humano, por el simple hecho de que cuando me habla, otro habla en él del mismo drama. Tiene un ejemplo de que yo dije, tirate por la ventana y tratá de agarrar de la chaqueta, tratá de sostenerse de la chaqueta. ¡Oh! ¡Qué inmanalidad! Existo porque soy hablado. Pareciera indicar que el sujeto no puede, por su condición de ser humano, sostenerse a sí mismo. Porque lo que en él anida como verdad es palabra de otro humano, por el simple hecho de que cuando me habla, otro habla en él del mismo drama. 952. Precoz para vivir, carente para ser humano. El pequeño niño debe entregar su vida para no morir. Y en esa dependencia crece cuanto le dejan crecer. Y se hominiza en una marcha forzada en donde si no pierde su vida definitivamente, queda en el mejor de los casos, marcado para siempre. Que por humano será siempre incompleto. O lo que es lo mismo, no será humano sin otro que humanizado previamente le hable. 953. Hola Mónica. Para estar presente en una idea grupal, no hace falta ni siquiera estar de acuerdo con la idea. Esto es bueno, ¿eh? ¡Eh, Clemón! Sí. 954. Dibujando sus destinos sobre la playa, lo prohibieron todo. Hasta la muerte. 955. Si nunca nadie me hubiese hablado de la muerte, yo sería otro. ¿Ah, sí? 956. Empalmar con lo que queda del horizonte y partir nuevamente hacia adelante, otra vez más, otro paso más. Aunque no encontremos a nadie. Una palabra más. Sí, sí. Dice, ¿sabes lo que dice? Si vuelvo a tener la elección, doy un paso más. Empalmar, ¿no? 957. Tener más pactos que brazos o que órganos genitales, también es una manera de vivir. Mira lo más. 958. No renuncio a ser médico, porque eso fue un estudio. No renuncio a ser psicoanalista, porque eso es un trabajo. No renuncio a ser padre, porque eso es una función. No renuncio a ser poeta, porque no puedo. No renuncio a ser hombre, porque me gusta. Si es posible el poema, es posible la vida. 959. Cuando deje de preocuparme por lo que a mí me corresponde, por fin escribiré un poema. Dice, mirá eso. Cuando deje de preocuparme por lo que a mí me corresponde, por fin escribiré un poema. 960. Llegué hasta aquí dejando en el camino todo lo que tenía. Los caminos eran tan abruptos que hasta mi ser me pesó y tuve que dejarlo. 961. Una máquina en perfecto estado puede resultar descompuesta para una mirada que desconoce las claves de su funcionamiento. 962. Un desvío dentro del propio desvío puede tornar todo a la normalidad. 963. Un desvío dentro del propio desvío puede tornar todo a la normalidad. 963. Normal en todos los casos es una fecha fija para morir. 964. Bastaría por lo tanto un mínimo desvío, casi imperceptible, para que todo sea diferente. Una gran desviación siempre está más cerca de la normalidad que de la poesía. 965. 965. La poesía vaga sin saber, pero sabe. 966. La poesía no nace a la luz, ni proviene de ninguna oscuridad profunda y misteriosa. 967. Es de omnipotentes querer dar cuenta de uno mismo y en solitario de lo que se acaba de escribir. 965. Es como querer arrancar a lo que se escribe la promesa de que la próxima vez ella gozará con uno. 968. Imagen que nunca se verifica exactamente como tal. En tanto la lógica no es el límite de su devenir, sino más bien condimento indispensable de su producción como imagen. Más que par antitético, donde una puede triunfar sobre la otra, par dialéctico, donde si una desaparece, la otra pierde su sentido como tal. Imagen que nunca se verifica exactamente como tal. 969. En tanto la lógica no es límite de su devenir, sino más bien condimento indispensable de su producción como imagen. Más que par antitético, donde una puede triunfar sobre la otra, par dialéctico, donde si una desaparece, la otra pierde su sentido como tal. 969. No hay mentes que se adecúen a ciertos mecanismos de creación. Hay mentes creadas por ciertos mecanismos. 970. Para la poesía no existen los esfuerzos, y menos que menos los esfuerzos mecánicos. Y por otra parte, es absolutamente imposible evadirse de ella, o bien sustituirla por monótonos frutos espirituales. Ella no teme a lo desconocido, ni a lo inaudito. Es de la poesía, ¿no? Para la poesía no existen los esfuerzos, y menos que menos los esfuerzos mecánicos. Y por otra parte, es absolutamente imposible evadirse de ella, o bien sustituirla por monótonos frutos espirituales. Ella no teme a lo desconocido, ni a lo inaudito. 971. Por la ingenuidad de concebir el trabajo mental como interior, y el mundo exterior como externo, se puede conquistar, en el choque de esa ficción de diferencia, el punto de partida. Y así, de esta manera, ese espíritu recién nacido, recobrará toda su capacidad de jugar libremente. 972. Hacernos preguntas a cada instante para poder avanzar, no es una buena manera de avanzar. ¿Qué hace? Teatro. ¿Qué hace el que está suyo a mí? Se quería tirar de ahí, se quería tirar el... ...del sillón... Estamos a... ...aquí entonces... 973 Debemos contentarnos Debemos contentarnos Con algo mínimo 974 Qué bueno, ¿no? Mira, vamos El hombre es más grande que su animal Y no cabe en él Y no cabe en él 975 La poesía no necesita Ni 500.000 lectores Ni ninguna potencia sexual exagerada Ella se conforma Con una hoja en blanco Y si la hoja en blanco Es la propia vida del poeta Mejor Echate, boluda 976 El hombre Para entrar en la zona De los intercambios Debe En estos medios de producción Enajenar su valor de uso Para resultar Intercambiable Muy bien 977 Para alcanzar un hombre Lo que tiene que ser superado Ha de ser La hombría Lo que tiene que ser superado Ha de ser la hombría 978 Nada se puede revolucionar Sin escritura Ni siquiera El amor 979 Mi escritura Cada día que pasa Es más que yo Te leo los comentarios Amelia Díaz dice Buenas noches Silvila Sam Buenas noches Carlos Latorre Muy buenas noches Amigos y amigas Un fuerte abrazo Para todos y todas Desde Barcelona Laura López Si ya sabemos Que buena noche Si ya sabemos Que está en Barcelona Ya hace frío Informe de alguna novedad Sí, sí Ah, sigo Laura, buenas noches Mar Marlosada Saludos Marquesa ¿Ya hace frío? Pregunta Depende, eh Mira Mónica Herrero Almendariz Hola vecinos Está por aquí cerca Mónica Es que escucho Que hablábamos De la vecina Carlos Latorre Excelente lectura Elena De ese gran texto De menaza Amelia Díaz El tobogán De la lectura Elena Aplaude Carlos Latorre Buenas noches Clemón Si Teresa Poi No está bien Buenas noches Dice Teresa Vale Buenas noches Dale Sí El 980 El hombre es Y no es A cada instante El resto Argusias de la razón Para sobrevivir 981 Para sobrevivir La razón Argusias 981 Entendido Entendido en catástrofe Nazco entre lo que se desmorona 982 Normal Normal Eso No pude nunca 983 Mejor viajar sin rumbo Cielo Hay en todas direcciones 984 984 984 La poesía Independiente de toda pasión No le teme a la muerte Porque la muerte es su presencia iluminada Y en esa dimensión Más que morir La sangre se transforma 985 985 La poesía pide una libertad soberbia Todo el tiempo Toda la maravilla de lo desconocido En esa libertad 986 986 986 Poesía Más que una danza Para ser bailada Por todos Una danza Que tenga De todos El movimiento Más preciso 987 987 Las obligaciones Si son más que los beneficios Que otorgan Antes de matar Te estupidizan Antes de matar Te van volviendo normal Terminan por aplastar Toda imaginación 988 Es la propia familia del loco La que retira al paciente Del tratamiento Aduciendo Aduciendo que los cambios Que el psicoanálisis Se requiere en la familia entera Para que el paciente se cure Son demasiados cambios Y que prefieren internar al enfermo Y con algunas pastillas Para los nervios Seguir tirando Y dejar a la familia tranquila Es como si se sacrificase uno ¿No? ¿Qué? Se sacrifica uno Para que nada se mueva 989 Un hombre solitario No es un hombre Pero un hombre que construye Semejante soledad Semejante fortaleza de palabras Unas contra otras No es un hombre solitario 990 Un hombre que se deja llevar Por sus palabras No puede ser embalsamado 991 Un hombre es inasible Se pudre Un hombre es inasible Se pudre Y no se pudre Muere Y canta a la vez Se deja volar Y para caer pesadamente Corta sus alas Un poquito de pan 992 Ella no quiere Que la vea sonreír Poco me ama Claro 993 Dejemos que el horror nos corroa Y luego con el tiempo Comenzaremos las conversaciones 994 Nunca tuvo nada No tuvo nunca nada Solo la reja que separaba Lo propio De lo ajeno No es Eso Por eso Como el poeta Como el poema De Almafuerte A estrujar Las rendijas Las rendijas De tu jaula Rubidia Rivas Saluda desde El Salvador Y también saluda Rubidia Rivas Y también saluda Teresa Poy 995 Para que la vida pueda ser otra vida Es imprescindible que la sexualidad sea otra sexualidad 996 Seis horas tratando de arrancar un pensamiento y nada 997 Lo que vuela No puede hacer otra cosa Que volar 998 Cuando veía que la realidad se me escapaba de las manos No hacía nada para retenerla A veces me quedaba sin nada de realidad Y eso era la poesía en mí 999 Altas cumbres me esperan Pero yo no subiré Esperaré que las altas cumbres sean desgastadas por el tiempo 1000 He visto surgir de lo profundo del alma Mi alma Y eso me estremeció 1001 1001 Una vida sin riesgos Es una vida muy riesgosa Y espero no haberlo comprendido demasiado tarde 1002 Este no hacer nada Es tanto hacer 1003 El hombre actual no tiene destino Porque el hombre actual es el hombre religioso Y el hombre religioso se organiza en ejércitos Y no concluye nada 1004 Ya nada puedo que no sea el deseo infinito de estar vivo Ahí Callado Sereno Vivo Muy bien 1005 Primero la cifra de la tranquilidad Después La cifra del goce 1006 Ya vendrán los días donde toda la cuenta se reduzca a los años vividos 1007 No encuentro ninguna soledad comparable a la soledad de la creación Y yo podría conseguir eso 1008 Nada en mí es un entusiasmo desmedido Quiero vivir como vivo Esa es toda mi exageración 1009 Para dar el próximo paso Tengo que descontarme a mí mismo Llego 1010 Llega un momento que Como no quiero hacer nada y pierdo tiempo en eso No hago nada 1011 Cuando algo que escribo se hace verdad Me entusiasma Cuando todo lo que escribo quiere hacerse verdad Me aterro 1012 Si el miedo da como resultado un saber Valga el miedo 1013 Me balanceo en el trapecio del tiempo Y caigo sin red Caigo sin red 1014 Algo nunca visto Pasen y vean Como el hombre moderno se debate en su propia vida Como si fuera una vida ajena 1015 Mi casa Mi hogar Mi trabajo Mis amores Está todo organizado en contra mío Y yo fui el jefe de la organización 1016 No tengo que esperar ningún futuro Este es nuestro futuro La vida Esta que vivo Es mi futuro 1017 Los sistemas Los sistemas Cuales quieran sean No son puestos en cuestión Por la locura O la muerte De alguno de sus integrantes La locura La locura La muerte Siempre son actos egoístas No tienen en cuenta al prójimo Teresa Poi dice Que maravilla Y Mónica Herrero Dice buenísimo 1018 El carácter psicológico más general y evidente del sueño Una idea Casi siempre lo que entraña el deseo Queda objetivada en el sueño Y representada en forma de escena vivida 1019 Reducir todo a su mínima expresión Y ahí dejarme representar por el deseo 1020 Con el tiempo algo de mí conseguiré para mí El resto habrá de ser del mundo Que todo se lo debo 1021 Fruta Pero viste que están Bananas con uva Ah, pero son diferentes Hay en ambas Estos son bananas con melón Porque tengo doble personalidad Solo 1021 Cuando yo respeto la fuerza y la bondad de otro hombre Ella enseguida piensa que soy débil Pedro Nuestro amigo Pedro saluda Buenas noches, amigas y maestro 1022 Accesible al poder mágico de las palabras La multitud no conoce el amor Ni la verdad Ni sabe diferenciar Real de ideal Por eso tiene sed De obediencia Accesible al poder mágico de las palabras La multitud no conoce el amor Ni la verdad Ni sabe diferenciar Real de ideal Por eso tiene sed Por eso tiene sed de obediencia 1024 1024 Yo no tengo nada que solucionar Esta vez el mundo tendrá que detenerse Para verme pasar Ya Muy bien, me gusta 1025 Me digo Una vida sin rumbo No es ninguna vida 1026 Reconozco haber superado casi ileso La falta de deseos grupales A partir de ahora Todos en la gloria Progreso Civilización 1027 Hoy me siento muy lejos De la naturaleza de las cosas Todas las cosas Me parecen el hombre 1028 Si además de irme bien Puedo despejar el rencor Mi vida sería más llevadera Más amable 1029 Tanto Me gusta peor que el rencor Para el vida amarga 1029 Tanto cuidado por lo social Por el dinero Terminarán estropeando mi sexualidad Mi vida 1030 Tratando de salvar alguna cosita Algún amor Lo fui perdiendo todo No hay que perder tiempo En querer salvar El ruido de A esta máquina Separa un poquito 1031 1031 Ya estamos comprendiendo Uno de los límites La verdad Siempre es una construcción teórica 1032 Todo el mundo quiere ser yo Y yo soy otro Esto debe ser el fundamento De toda la confusión actual 1033 Sé que no podré O a lo mejor podré Ver morir A todos los asesinos Pero soy feliz Pensando que mis versos Sí verán morir A todos los asesinos 1034 En el ejemplo de vivir Vivir es el ejemplo 1035 A mí Ya nadie me reclama nada Sino sólo mis versos Y esa Es mi condena 1036 Cuando me pierdo Sólo es para encontrarla ¿Cómo? Cuando me pierdo Sólo es para encontrarla Para encontrarla 1037 Tal vez tengan razón Mis escritos Tal vez Rechazando algo Pueda gozar De algo ¿Qué te pasa? No estás de acuerdo Con el último Ah, puede ser A ver, lo vuelvo a repetir Tal vez tengan razón Mis escritos Tal vez Rechazando algo Pueda gozar de algo Yo me voy a rechazar 1038 No lo tengo que hacer Muy difícil Lo tengo que hacer posible Y ahí andaré por los caminos De la política Ah, niego 1039 No la muerte El paso de los años Es lo que niego jugando Haciendo el amor 1040 El juego equivale a una amante pobre Mantenida como si fuera rica 1041 No me da dolor crecer Y entonces crecí, crecí hasta envejecer 1042 Y si no puedes, invéntalo 1043 Utilizar el dinero No significa exactamente Gastarlo 1044 Dar de comer Es una manera de producir más comida 1045 Nunca me darán lo que me quitaron Pero también es cierto Que yo nunca devolveré Lo que ya me comí Hola, Kepa 1046 ¿Qué? 1046 Hazte a un lado Que quiero reflexionar ¿Cómo? Hazte a un lado Que quiero reflexionar 1047 Vengan a mí Perros hambrientos Que os daré de comer Quise abandonar todo cálculo Y el cálculo Y el cálculo me ha superado Nunca conseguí tanta comida Para tantos perros hambrientos 1048 La desesperación Siempre tiene el destino De no saber siquiera Que existe Un no sabido Que Siempre Cuando lo dejamos actuar Ayuda en algo A resolver lo que no puede resolver Nuestra razón O nuestra fe 1049 Nunca termino de darme cuenta Hoy, por ejemplo De dónde me escapé Hacia dónde voy Hoy 1050 Estoy como en un desierto perdido Buscando afanosamente Lo que no puede ser encontrado En un desierto 1051 Mi guerra personal Ya la he ganado Ahora veré Qué puedo hacer por el mundo 1052 Allí donde no había nada que sacar Yo saqué mi tajada 1053 ¿Cómo vive un hombre de dinero? Se lo gasta todo Para mantener esa apariencia Para mantener Esa apariencia 1054 Día tras día Y un día ¡Pum! Sin un cierto cuidado Las cosas se secan O se deforman 1055 Ahora Tengo que dedicarme A embellecer Todo lo conseguido Y no sólo de flores Vive la belleza 1056 Yo viviré en mi canto Y esa Será toda mi fuerza 1057 Vuelta al revés Las cosas son todas A mi favor 1058 Envidia Tiene todo el mundo No debe ser tenida en cuenta En ningún caso 1059 No tengo que digerir Ni bien ni mal Tengo que dejar Que el otro Se digiera a sí mismo 1060 1060 Al volver en sí Volverá a tener deseos La vida termina Sólo al final 1061 Una esperanza Nos matará Suprimir las esperanzas Alarga la vida 1062 No puedo llegar A ningún acuerdo Conmigo mismo La parálisis Es extrema 1063 Nadie es capaz De cabalgar A todo galope Sin parar Nunca Y cada vez más rápido Sin embargo Ella necesita Un jinete Que cabalgue Sin metas Sin llegadas Por cabalgar Por amor Al contacto Con el aire Un hombre capaz De gozar Todo el tiempo Hasta morir 1064 Hoy no sé Pero hay algo Que surgirá De la nada Y eso Será el poema 165 Amar a quien? Y el mundo Abre sus piernas Desesperado 1066 Antes de la luz No fue la oscuridad Fue la ceguera 1067 Abro los ojos Y el mundo se ilumina En esa apertura De mi voz A los caminos Del poema Esto es azúcar 1068 Yo mismo caeré Y me volveré A levantar Otras mil veces Y ese latido Subterráneo Se volverá palabra Remolino Sin tiempo Grandiosa Oscuridad Abierta En finos Temblores Apocalípticos De luz 1069 Estoy aquí Para iluminar Este trozo De historia 1070 Con tanta luz Espero que ahora No se queden Todos ciegos 1071 Superficies temporales Esos serán Mis próximos pasos No me detendrá Ningún círculo Eso de la teoría Era la teoría Veíte ¿Cómo es? ¿Cómo es? Superficies temporales Esos serán Mis próximos pasos No me detendrá Ningún círculo Nadie podrá trazar Ningún borde De mi paso Y sin embargo Mi camino Tendrá Sus propios límites 1072 Nunca aceptamos Nunca aceptamos Ningún regalo Nunca desviamos Ni siquiera Una coma Ninguna palabra Fue dejada De lado Compramos Toda nuestra libertad Y cuando alguien Nos quiera dar Un premio Ya lo habremos Pagado 1073 1073 Lo único que me preocupa Son los músculos Los músculos Que tendremos que tener Para aguantar Tanto baile Tantos festejos 1074 Fuera de toda concepción épica Todo será de a pie Palabra a palabra Cada cual Construirá un imperio Fortunas caerán A mis pies Y yo Esta vez No diré nada Porque Como dice el tango No hay mortaja Con bolsillo A la hora de partir 1075 Después Vendrá la vejez La sabiduría El todo tener También la muerte Con nosotros 1076 Se la dice el tipo Se la dice La libertad Todo el mundo En libertad Y nadie Tendrá nada Porque será todo De la libertad De la poesía 1077 Me siento desprotegido Endeble Sin cuidados Maternales Así se gestan Todas las enfermedades También las enfermedades Del alma 1078 Excesos del siglo XX La grasa La guerra La muerte ¡Qué asco! 1079 Estábamos escapándonos De todo Y vino la poesía Y puso a cada uno En su lugar 1080 Ventajas tuve Viviendo desesperado Otras ventajas Tendré Viviendo tranquilamente 1081 El animal No puede ser doblegado Por el símbolo Por eso que lo único Que se puede hacer Para poder alguna cosa Es dejar de amarse A sí mismo Y eso Es lo que las bestias No pueden Lo que las bestias no No pueden 1082 Ahorrar no alcanza También hay que saber Hay que saber 1083 El dinero para existir Tiene que circular 1084 Buscador incansable de oro Dejo mi alma triturada Por pequeños males clandestinos Y me entrego Definitivamente A la vida 1085 Lejanos ruiseñores Os digo Encontró el oro Ahí, ¿no? Se dio cuenta Que la vida Era el oro Buenísimo El tipo Repito Buscador incansable de oro Dejo mi alma triturada Por pequeños males clandestinos Y me entrego Definitivamente A la vida Lejanos ruiseñores Os digo La locura es Ella en sí misma Una maldición Yo No quiero maldecirla 1086 Ahí Precisamente En el poema El hombre El hombre se ha entregado Totalmente A ser de la palabra Esa libertad Lo convierte En piedra inolvidable Voz mortal 1087 Dejando de lado Toda aventura Está claro Que la única Dejando de lado Toda aventura Está claro Que la única fuerza Que me queda Es la poesía Y ya ni siquiera Para combatir la locura Sino Sencillamente Para defenderme De ella 1088 La locura Es una pequeña Voluntad De morir En manos De un familiar Mira Debería hacerla Debería hacerla Desaparecer De la vida Del loco Hasta que el Estado No diga que sí Al tratamiento Psicoanalítico De la locura La locura Seguirá siendo Incurable 1089 Una esperanza Una esperanza terca Se unía a nosotros Para que fuéramos Esa caricia imparable De lujuria Isabel 1090 El poder Esta vez Quedaba en el aire No lo tenía nadie De esa manera Todo poder Terminaría siendo Una construcción teórica 1091 Estratagema del arte Orgía de pureza Esa del alma Cuando canta La voz Del que no muere 1092 Ubiquemos el delirio En su justo lugar Y ya no será enfermedad Aunque todavía Tampoco poesía 1093 Tengo que poder Realizar nada Y esa será Mi mejor Coordinación 1094 Yo estoy Yo estoy contento Estoy subido A una roca Y no espero Bajar Hasta los 100 años Es decir Que todo proyecto Que dure menos De 50 años No me interesa 1095 Hay cuentas Que no salen bien Cuando ambiciono Gastar mucho Después me pasa Que todas las locuras Me resultan baratas Cuando no estoy dispuesto A gastar Hasta el amor Me parece caro 1096 Siempre escapé A la fama Siempre quise vivir Encerrado en mis versos Y sé que lo conseguiré Y sé que lo conseguiré Vienen por mí Los vuelo Pero no vienen Por la verdad Sino por lo que suena Por lo que yo mismo Hago sonar 1097 Yo no tengo que dejar De hacer lo que hago Porque las personas Que me rodean No puedan O no quieran Tengo que poder hacerlo Con otra gente 1098 A veces Llego a conclusiones Donde parece Que la vida Comienza hoy Y no quiero Detenerme aquí Pero me da miedo Me da miedo Tengo miedo De que la grandeza Me separe de mí Genial Minor La pregunta ¿A qué tengo que renunciar? En realidad Hoy día No puedo contestarla Pero me doy cuenta A algo Tendré que renunciar Renuncio a saber Cuáles han de ser Mis próximos pasos 1100 Tengo miedo por todo Hasta crecer Me da miedo 1101 Emblemas acústicos Suplen Sin benevolencia Toda memoria 1102 No teniendo Otro remedio Aunque sea Por propia voluntad Que ser Jefe de algo Lo digo Lo mejor Para todos Es poder Lo mejor De cada uno Y soportar Las injusticias Que producen Las diferencias Eso Es crecer Muy bien Bravo Bueno Muchas gracias Amigos Hasta la próxima Les invitamos mañana Al programa De poesía Y flamenco A las 6 de la tarde Con la presencia De Antonio Amaya Actuación especial Mañana Y después Concierto De la marquesa Del tango Y de Clemons Lonis Buenas Tarde Mañana De tarde De arte Y cultura Grupo 0 Chao Chao Configura Suscríbete Aleri Atenido X Atenido 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 Gracias por ver el video.